Se echó a mi mamá, y una del jefe sonaba Allá en tanto de la sierra, la tienda se celebraba El conjunto que tocaba, le ponía bonito ambiente El aire había comenzado, entre las seis y las siete Los compas morros de lobe, lo parecía toda la gente Y hoy a día se ve al mar y frío, como también chincón A la tarde de la mañana, la tarde de la mañana De la mano de rey, un resto de durado Y nos vamos a ver, como ya no Se miró la luz de un carro al frente de un puertecito La gente seguía bailando al ritmo del movidito Cuando dijeron los guachos y se hicieron más poquitos Con las armas en la mano, los que llegaron salían Ahí le encontrastan las trocas, y los que ya venían Los que venían en la troca, era que te deshacían Había fuerza y perico, también se nos ha quemado A la fe de la mañana, en la tarde me llegaron salvos Te llegaban a mi rueda, tu rezo lleno de ruedas